En el video de seguridad se ve a dos mujeres en un centro comercial de Cali. La que tiene cargada a la bebé es la que según la policía se la habría robado. La otra es la mamá que según el coronel Ramiro Castrillón, comandante operativo de la policía de Cali, fue engañada y sedada. Se gana la confianza de la persona, familiares o madre de la bebé. La inducen, mediante engaño, a desplazarse en un lugar céntrico de la ciudad. Y en un centro comercial, en una bebida, le dan al parecer una escopolamina. Las dos mujeres entran a una cafetería del centro comercial buscando un baño. Aparentemente porque la mamá de la bebé se siente mal debido a una sustancia que le habrían suministrado. Luego la presunta secuestradora que dijo llamarse Lucy sale sola con la bebé. La policía está ofreciendo hasta 10 millones de pesos a la persona que nos dé información valedera. Que nos lleve a identificar y a capturar a los autores intelectuales del secuestro de esta niña. La policía publicó un retrato hablado de la mujer y con la autorización de los padres varias fotografías de la pequeña. El grupo GAULA de la policía realiza operativos en diferentes sectores de Cali. La policía publicó un retinante. Gracias por ver el video.